Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Camila Iranez, soy actriz chilena. Estoy aquí porque actué en la última película de Martín Rechman, La práctica, que hoy día supimos que quedó seleccionada para San Sebastián. Bueno, una muy linda casualidad que se ha justo hoy. Felicitaciones a Martín. Sí, bueno, y yo estoy trabajando aquí, se dio la casualidad, entonces me invitaron a moderar este panel. Felicitaciones por los 20 años de la película. Y que siga cumpliendo años, ¿no? Sí, que sea eterna. Bueno, vamos a partir haciéndole una pregunta a Martín. Queremos saber, partir por el inicio, cuál fue la idea que originó el guión de esta peli. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por estar acá. Hay muchos amigos entre el público, mucha gente del equipo, y creo que no hay nadie que lo conozca seguramente. Pero bueno, gracias por venir. Lo primero que pensé para escribir este guión, la primera imagen que tuve fue la de Vicentico, que justo hoy no pudo venir, pero que, bueno, fue... Me lo imaginé a Vicentico, quien conocía, era amigo ya, porque había actuado también en mi película anterior, Silvia Prieto. Me lo imaginé como aparece acá en la película, con camisa azul, celeste, manejando un Renault 12, haciendo de remisero. O sea, traté de... me lo imaginé en un lugar completamente opuesto a lo que conocía de él. Y a partir de ahí empecé un poco a pensar la historia de este personaje que manejaba un Renault 12, un coche que ya prácticamente no... en ese momento no era apto para ser un remisero, un coche ya demasiado viejo. Nada, pensé en ese personaje con ese oficio y con ese auto, y a partir de ahí empecé a escribir la película. Por otro lado, los guantes mágicos, que un amigo justo había importado una cantidad de guantes mágicos impresionante y le pasó lo que pasa acá en la película. Estaba seguro que se iba a salvar y que el frío iba a reactivar la economía del país y que el país iba a arrancar nuevamente, y qué sé yo. Y bueno, de pronto en un pleno invierno vino una ola de calor y no pudo vender nada. Y después, bueno, los personajes, digamos, los personajes los escribí casi todos para los actores que vemos. Para Valeria escribió el personaje de La Zafata, para Gabriel Vicentico escribió el personaje de Alejandro, para Susana escribió el personaje de Susana, para Cecilia Viaggini, que no está porque vivió afuera, escribió el personaje de Cecilia. Y Fabián cayó, Fabián Arenillas. Yo tenía una imagen completamente diferente del personaje de Fabián. Pensaba en alguien pelado y con pelo largo, digamos, ¿no? Una especie de Daniel Greenback. Y no aparecía. Estuve creo que un año y medio buscando un personaje así, hasta que, bueno, un día fui a un casting y entre los actores que estaban estaba Fabián. Y cuando Fabián empezó a decir los textos, eran perfectos. Y sí, así después lo seguí llamando para las otras películas, obviamente. Ahora, cuéntenos los actores, ¿cómo es trabajar con Martín? Conversábamos afuera que hay como toda una mitología en torno a Martín como director. A algunos actores les da miedo porque es muy exigente con que los textos sean dichos así, al pie, exactos, respetando cada coma, cada punto, si es un punto final, un punto aparte, un punto seguido, todo. ¿Cómo fue para ustedes la experiencia? Yo siento que justamente con Martín como que, quizás lo que digo a vos te parece un desastre, perdón, pero como que no vale la pena construir el personaje antes de llegar al lugar, ¿no? Como que realmente hablando del texto, como que lo que es importante es saber el texto con mucha precisión y cuando tengas esa ropa perfecta y estés parado en el lugar preciso, Martín va a saber decir qué hacer. Y que es muy importante entender esa precisión. No sé, como que siento que no, de hecho recién hablábamos de las propuestas cuando proponemos, de las propuestas de los actores a Martín, tuve un par de propuestas. Sí, claro. Una quedó. Sí, siempre algo queda. Una quedó, una quedó y otras eran muy ridículas que a mí me dan vergüenza recordarlas también. Te habré propuesto hacerlo también como cordobesa, creo que en un momento. Sí, una propuesta fue hacerlo como cordobesa. Y otra propuesta, que yo me acuerdo, no sé si vos te acordás, fue de hacer el papel de Cecilia Viaggini. Sí, total. ¿No? Sí. O sea, de cambiar el papel. Yo había escrito el personaje para ella. Y el personaje de Cecilia para Cecilia. No sé, era muy difícil salir de esa... Sí, totalmente. Pero bueno, las propuestas igual fueron muy bien escuchadas. Sí. De hecho quedaron algunas. No, pero siento que hay algo de verdad en eso que decías del texto y eso que tiene de partitura, el texto, que es verdad y que es como algo hermoso de las películas de Martín. No sé, pienso que es como que eso, que juega con unos muñecos. Sí, total. Pero que está bien y que hay que entregarse a que realmente sos su muñeco y disfrutar de eso. No sé. Eso. A mí yo lo disfruté mucho. Me encanta eso. Yo cuando la primera vez que vino el guión de Los Guantes Mágicos, lo primero que hice fue leer el monólogo. Para ver el personaje que tenía. ¿Qué tenía? Empecé a ser así, lo vi que estaba bastante. Y bueno, venimos bien, vi un monólogo y dije, uy, a ver, vamos a leer el monólogo. Esto lo voy a leer. Lo leo el monólogo, porque aparte es un monólogo malo que te querés matar también, ¿no? Y lo leí como algo melódico, digamos. Como algo que no se trababa, como algo que yo no le quería cambiar palabras. Entonces digo, bueno, parece que el tema de estudiar la letra tiene sentido acá. Me parece como que lo más difícil, en todo caso, cuando algún actor dice, uy, voy a trabajar con un régimen por lo que yo escucho. No es tanto que tengo que estudiar la letra con puntos y comas, que es real, sino que cómo lo digo. A mí me pasó que como que no se me hizo robótico, o sea, me sentí como que decir la letra tal cual y en la posición que estaban las palabras podía cobrar vida ya desde algo medio melódico. Y un poco pasa por ahí, trabajar en las películas de él, tanto en esta como en las otras dos también que pude hacer. No como algo que tengo que superar, sino como algo que me lleva a un lugar bastante rápido. Como decía Vale, tampoco es que tenés que ir preparando el personaje ni nada, como que la palabra misma te va llevando a una carnadura, digamos. Entonces es menos trabajo al final. La verdad que trabajar con vos es muy fácil. ¿Susana? Sí, a ver, yo soy una actriz que se mete bastante con el texto de los directores, soy bastante rompebolas, como, ay, acá me gustaría cambiar esto. Y hay algo con los textos de Martín, bueno, es eso, donde no hace falta cambiar nada. Donde, como, esa melodía que después yo lo veo ahora y digo, ay, no, ahora no lo haría, sí. O, no sé, esa no sé si me salió tan bien, como esa, bueno, es inevitable. Pero, como que está muy perfectamente escrito como que hay un pensamiento atrás de eso. A mí siempre me enrollo, como, ¿cuál es el pensamiento que hay detrás de lo que termina siendo esa punta del iceberg, de esas, de esa frase, de esas palabras? Y a mí me encanta ahí como cuando le enebro la aguja y digo, ah, buenísimo, es eso. Y Martín me decía, ¿estaba bien? Ay, qué felicidad, digo, me gusta, eso, me gusta que me pase. Y me gusta entrar en ese juego. Y como decía Valeria, como, ah, sí, ok, viene de esto, muy bien. A ver si lo logro hacer y entrar a patinar en eso y me da mucha felicidad cuando sucede. Yo leo los guiones y me empiezo a reír. No hace falta cambiar nada. De todas maneras, voy a conservar el secreto. No lo voy a conservar de que cambié una coma una vez. Eso pasó. Y ahora estoy traicionando ese secreto. Una vez le cambié una coma a Martín Reisman. Felicitaciones. No es necesario. No, no, no hace falta. Hay un pensamiento atrás que está sosteniendo esa neurosis de esos personajes. Y después, sí, Susana, digo, nada, escribió eso, esta mujer, avanza, avanza, avanza. Me divertía un montón. Todo lo que hacía era una barbaridad. Pensé que hablabas de mi neurosis. No, yo hablaba del personaje. Bueno, Martín, ¿tú qué puedes decir de todo esto? No, me parece que, o sea, trato de elegir actores que entiendan mi manera de trabajar. O sea, hay algo de... Algunos actores se intimidan un poco por la manera en que yo trabajo. Pero a mí no se me ocurre otra. Ese es el tema. No soy un director que hace otro tipo de películas. Estas son las películas que hago. No tengo otra vida. Digamos, es esta. Entonces, tengo que trabajar y convencer a los actores. Y algunos caen muy fácil, como los actores que están aquí. Todos entraron perfectamente en lo que yo quería, sin ningún problema. Y algunos, o sea, con ustedes, siempre todo como... No porque estén presentes. Diría lo mismo si no estuvieran aquí. Pero a veces con otros actores sí tengo que trabajar un poco más. O encontrar la forma en que salga ese tono y esa melodía. Y por lo general es un trabajo de ensayo. Bueno, ustedes saben, de un poco aprender el texto y aprender el tono al mismo tiempo. Y aprender el ritmo al mismo tiempo. Los ensayos, por lo general, son eso. Entonces... Sí, empezás como a acomodarte de donde respirar. Claro, tal cual, sí. De verdad, como que empezás a hacer la escena y empezás a entender dónde vas a poder respirar. Y usted hablando del otro, respiro yo. Sí, a veces son textos largos y un poco, a veces son un poquito trabalenguas. Porque son palabras, como escribo un poco, no sé si literariamente, no me parece. Porque son textos, son diálogos bastante coloquiales. Pero como que hay un cuidado de no repetir palabras o de no ser demasiado coloquial. Sino de ser más bien preciso. Entonces, está todo un poquito medido. Y está medido el texto de uno con la réplica y los tiempos, etc. Entonces, es algo que hay que ensayar. Para mí, yo siento que es como que tus escenas, que es como vos escuchás. Claro. No, como que... Tengo una deformación, decís. No, no, que es eso, que esas charlas, esos personajes, esas personas que muchos serán inventados y muchos habrás cruzado, no sé cuántos. Aprovecho para hacerte esa pregunta. Cuánto. Pero, ¿qué es el modo en el que vos escuchás la realidad? Entonces, uno después tiene que tratar de ver... ¿Es así como lo escuchás? Sí, más bien es el modo en que selecciono las cosas que escucho, en realidad. Claro, es una selección. Porque no es que escuche así, sino que selecciono y escucho. Y después hago la transposición, digamos, de alguna manera. Todo editado, todo lo que escuchás está editado y aparece ahí. Claro, sí, pero como cualquier persona que hace una obra un poco artística. ¿Cuál es el tono o las palabras? No, un poco todo. Lo que pasa es que el tono... En realidad el tono, en un momento me di cuenta que el tono, lo que yo quería era que los sectores cerraran las frases al final. En un momento me di cuenta que era eso. No con mi primera ni con mi segunda película, creo que fue con mi cuarta película que me di cuenta que pasaba eso. Que necesitaba que los sectores cerraran las frases al final. Y eso me facilitó un poco explicar. Pero me parece que eso tiene que ver con que no quiero que lo que digan los sectores suene a inconcluso. Me gusta que los sectores estén seguros de lo que estén diciendo y que terminen una frase con seguridad. Porque los personajes de la película de esta y de todas las otras que hice son personajes que están muy seguros de lo que hacen. O sea, van siempre adelante, no dudan. Y eso me parece que tiene que estar en los textos y en la forma de decirlos. Pero tenés algo musical. Porque, ponele, a ver, te pasa que en algunos textos que de golpe le marcas al actor que en el medio del texto hay como un movimiento, digamos, de la tonalidad y tratás de que el registro cambie. Eso que es como que escuchás que se va de todo o no. Esa es una pregunta que te he querido hacer toda la vida. No sé de qué me hablas. De la musicalidad de tu guión. Para que el público se lo responda. Sí, bueno, en Chile dicen que hay como un estilo de actuación rechtmaniano. ¿En Chile? En Chile, sí. Hay algunos chilenos que actúan así. No, sí, hay una compañía de teatro. En Chile, Los Bonobos, que es una compañía muy buena del teatro como nuevo, de la nueva camada, muy exitosos afuera y todo. Y ellos, uno de los grandes referentes, son las películas de Martín porque usan ese tipo de actuación. Que, bueno, los textos terminan abajo y, bueno, todo un poco inspirado. Como Martín es el referente. Es muy bonito eso. José Luis, cuéntanos de cómo fue el proceso, las decisiones creativas que se tomaron, cómo fue trabajar con Martín, qué tanta libertad tienes, tuviste. Porque la libertad que no tenemos los actores. La tienen los técnicos. ¿La tienen? ¿O no, José, decí la verdad? Absolutamente. Decí la verdad, José, decí la verdad. No, yo tuve la suerte de conocer a Martín en Rapado, en su primer largometraje, y la verdad para mí fue aprender con él. Hizo lo que quiso, yo no le dije nada. Nunca, nunca. No, 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 pero es cierto que, bueno, había referentes importantes que él me mostró de entrada. Primero los cortos que había hecho, que eran los dos en blanco y negro, también referentes de grandes autores como Charmullo, Su, Bresson, que curiosamente también, el grueso de su obra también es en blanco y negro. Pero bueno, Martín es realmente un autor, realmente es un tipo que tiene su forma y su lenguaje. Me ha pasado trabajar con directores que te nombran desde Blade Runner hasta el sacrificio, y tenés que medio embocarle en el medio. No es el caso de Martín. Y bueno, quizá las preguntas que más nos hacíamos era respecto al color, precisamente. Porque tanto en Rapado como en los guantes mágicos, digamos, la dimensión del color es algo que aparece y que quizá no se sentía tanto en referencias o en el lenguaje que nosotros manejábamos. Pero hay una escuela de color que a mí en particular me gustaba, que es la de Roy Müller, lo que era también el cine de Wim Wenders en esa época. No era algo común en ese momento, y menos en Rapado también, después con nuevas tecnologías de luz, todo eso se empezó a desparramar mucho más el uso del color. Ahora, estéticamente, no sé, hay ciertas cosas de romanticismo, como, digamos, las noches que no son, tratar de que no sean azules, sino que son más cianos, más verdosas, determinadas cosas que quizá podían ir entrando, pero no... Me parece que no hablamos tanto de referencias, ¿no? Yo no suelo hablar mucho de referencias. O sea, la verdad es que, como me preocupa a mí, en particular como me meto mucho con la cámara, digamos, con el lugar donde va la cámara, pero con la luz, la verdad es que no me meto en nada, me parece, ¿no, José? ¿O me equivoco? No, pues seguramente menos, es verdad eso. También había una referencia que yo había visto de una película de Jim Jarmus, de Una noche en la tierra, que es la que sucede en los taxis de noche, y que había visto en una revista que tenían todo un sistema de espejos giratorios, y que los manejaban mecánicamente desde adelante, desde el capot que le habían sacado el motor, y bueno, y construimos una cosa así bastante exótica, porque había muchas escenas de interior auto noche, y bueno, las luces tenían los colores de las luces de la calle, digamos, ¿no? ¿Habías construido un auto increíble para eso? Sí, era muy exótico. Había dos autos. Sí, 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 era muy divertido, pero eran todos como prismas que iban girando con espejos delante del parabrisas y a los costados, pero bueno, eso más allá del color era como, eso sí era un efecto, pero que no es un efecto, porque es reproducir lo que sucede en la realidad, en realidad, lo mismo que una discoteca, digo, la disco no es un efecto, es la luz de la disco, pero sí había que marcarlo, digamos, ¿no? Ahí yo también aprendí mucho lo que es el director de fotografía, que tiene que ser un intérprete, y no salir a jugar encima de nada, pero bueno, sí, quizás los técnicos tenemos más libertad que los actores, quizás hay que ver qué dice Guido, ¿no? o Rosario, pero bueno, una experiencia realmente muy linda trabajar con Martín. Qué lindo. Rosario, bueno, cuéntanos tú desde el montaje tu sensación sobre esto mismo. La verdad que los escuchaba a los actores y sentía que el trabajo mío con Martín estaba muy en sintonía con esto que cuentan ellos. Para mí, Los Guantes Mágicos es una de las primeras películas que yo edité, quinta, sexta, no tenía mucha experiencia todavía y tengo como un recuerdo de haber aprendido muchísimo con él a manipular más el sonido que la imagen. y dentro de esto, de esta musicalidad y estos textos tan precisos y donde no podía fallar desde ya una palabra pero tampoco una entonación, Martín me hizo casi descubrir que todo era cambiable. Digo, el plano es un plano secuencia pero el sonido son todos los planos mezclados y vamos, esta palabrita no tiene que entonar para abajo y la cantidad de palabritas que buscamos en otras tomas porque tenían que entonar para abajo o para arriba e ir mezclando. Y bueno, y después también lo que dice él, esta sensación de no el artificio, no el artilugio, como el corte, como el montaje en seco, propiamente dicho, como tratando de evitar las decoraciones o las cosas más preciosistas, como un montaje preciso y sí, concreto, digamos, como algo así, pero tengo esa sensación como de mucho aprendizaje y eso, para mí entré como en ese universo de trabajar el sonido que me lo quedé para siempre, digamos, como que es algo que se lo debo. Yo me había olvidado, usted se que había empezado con eso de reemplazar diálogos más adelante. No, no, para mí fue una locura, fue un decisión, ah, bueno, pero era, y esta palabrita también la cambiamos y esta también la cambiamos y esta también la... Y dentro de, de todas las tomas que teníamos ahí, ¿no? Sí, sí. Guido. Bueno, antes que nada es una película que yo recuerdo con muchísimo cariño que creo que es tal vez de la que más me puedo acordar de cada uno de los tonos, cada uno de los textos, los puedo repetir, de hecho, toda la película, pero al punto de repetir una puerta, ¿sí? El tiempo que hay entre un diálogo y una puerta. Bueno, más peor que yo, Guido, vos, ¿eh? Está bien, pero digo, creo que todo esto que estuvieron diciendo es exactamente lo que rige también al sonido, es una película supermétrica que exige muchísima precisión, que esa precisión está dada también en que no se note, que es un poco lo que vos decías, en realidad todo está hipermanipulado, pero tiene que tener un tono y es los tonos, son súper importantes, el ritmo, esta cosa de que pronto hay mucho auto, pero cortamos el auto, vamos al aeropuerto, pasa el avión, volvemos al auto, vuelve a aparecer el avión, todo casi como un paso de comedia que tampoco es, digamos, que está entre, se tiene que estar, no se tiene que notar, tiene que parecer casual, no hay nada casual en todo esto, para que se den una idea. Recuerdo un día en la sala de edición que estábamos viendo las escenas casi antes de ir a mezclar y pará, 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 dice Martín, pará, 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 qué pasa, hay una voz, la primera pregunta, ¿será una voz que sale de la película? ¿será una voz, estábamos en una sala que no estaba perfectamente aislada, ¿será afuera? No teníamos muchas pistas pero empezamos a apagar todas, y de pronto en un ambiente que hay, qué sé yo, un tráfico, se escucha algo parecido a un... que estaba allá metido muy lejos, no, no, eso no puede ser. Ok, sacamos la voz, la pusimos, o sea, limpiamos eso, quiero decir, pusimos otro pedazo de ambiente y al otro día fue el editor de Ambientes y Efectos y yo, Catriel Villosola, a limpiar toda la película antes de que nos volviera a pasar eso en la mezcla, de que no aparecieran voces. Que en el momento era como decir, nos estamos volviendo locos, estamos esquizofrénicos, y tiene sentido, tenía total, todo el sentido del mundo que no hubiera voces que no fueran de la película. Pero vos sabés que estoy haciendo el sonido de mi última película y me pasa lo mismo, encuentro voces todavía y como, y el, me acuerdo, el, la persona que mezcló dos disparos me decía que no entendía lo que yo escuchaba, que yo escuchaba otras cosas, fue así que, o sea, no sé. Pero aparte, es absolutamente razonable que no estén, digamos, es entendible, en el momento fue como, mmm, bueno, está bien, es lo que uno trae, es lo que vos querés, como que lo pensamos un poco, después lo limpiamos y tenía todo el sentido del mundo, que no haya voces, digamos, ese nivel de precisión, ¿no? Y eso no quería decir que nosotros no tuviéramos libertad para trabajar porque, digamos, tuvimos toda la libertad del mundo y otra de las cosas que fueron como, así como, hay miles de anécdotas, recién hablábamos con parte del equipo de arriba, todas las escenas tienen una anécdota en el rodaje, sobre todo, y una de las postproducciones que fue el famoso ruido del auto, ¿no? que por momentos está, que por momentos no está, que se escucha, no se escucha, qué es, es de qué parte del motor, hicimos un montón de cosas con eso y no le gustaban a Martín, no le gustaban, y un día dice, yo sé cuál es el ruido que tengo, vení, vamos a verlo, vamos a escucharlo, fuimos creo que a la, a la, una dietética, un lugar así, donde había un ventilador de techo, pero aparte tenía mesa, la esquina de las flores, creo que era, con gente comiendo, sí, paleáramos, gente comiendo, cuic, 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 un ventilador en verano, quiero eso, y bueno, vamos a tener que venir a grabar eso, fuimos a grabar eso y lo grabamos con gente, estamos hablando del 2004, 2003, la tecnología no es la de hoy como para separar cosas, fue todo un, un trabajo para hacer con ese cuic, 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 que creo que de verdad es una genialidad porque nunca sabés si está, si no está, si lo escuchan, si no lo escuchan, no termino de entender qué es lo que pasó, pero hay algo ahí que funciona que es espectacular, bueno, pero básicamente eso es como para ir cerrando, podríamos estar hablando de anécdotas, creo, dos millones de años. No me acordaba. Bueno, hemos hablado de las actuaciones, del trabajo de los chicos de montaje, sonido, dirección de foto, pero me gustaría también preguntarte por la dramaturgia, por cómo construyes, cómo escribes tus historias, porque eres un escritor, guionista. Sí, 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 bueno, sí, escribo guiones, en realidad, más que guionista, porque no escribo guiones para otros, escribo guiones para mí, nada más, y generalmente es un trabajo bastante largo, porque como parto de una escena o de una imagen como he contado antes, por ejemplo, aquí la imagen de Vicentico vestido como está vestido en la película y manejando ese auto, y a partir de ahí empiezo, empiezan a aparecer otros personajes y otras situaciones que voy tratando de unir hasta encontrar una trama y eso me llevaba bastante tiempo, descarto algunas cosas, por ejemplo, hay muchas cosas que descarté de los guantes mágicos que después pasaron a estar en dos disparos en la película que hice después, mucho tiempo después, pero nunca parto de una trama, digamos, no puedo trabajar así, no puedo partir de una trama y después llenarla con escenas, sino que hago el proceso inverso, como que llego a la trama a partir de las situaciones y de los personajes, entonces, nunca sé si voy a llegar a escribir un guion al final, o sea, tardo mucho en encontrar la historia, pero me sirve mucho escribir para algunos actores en particular. Tú me contabas cuando hacía estas asesorías de, cuando viajabas, hiciste asesorías de guion y que la mayor falencia que encontraba en los guiones era como la estructura, como se planteaban esos guiones, ¿te acuerdas? Es que... ¿te acuerdas? ¿Me acordás que dijiste...? De acuerdo, no, pero bueno, puede ser. Pero como que ponen por encima la situación que... Sí, claro, poner por encima la trama que los personajes, en todo caso, sí, como forzar las cosas, ¿no? Me parece que a veces... Muy explicativa. exacto, con diálogos súper explicativos, etcétera, eso es bastante común, pero yo creo que tiene que ver con eso, que por lo general muchas veces se pone por delante la idea de lo que uno quiere hacer a la sustancia, la sustancia que serían los personajes y las situaciones que viven, digamos, que es lo más importante, a partir de ahí sí, uno puede unirlas y encontrar una historia, también se puede trabajar de manera inversa, pero para mí sería mucho más difícil, porque creo que todo puede quedar mucho más vacío o mucho más explicativo, ¿no? Sí, bueno, eso es claramente un sello de tus películas que no son explicativas y que las situaciones y los personajes son como lo que va hilando todo. Claramente se repiten ciertas temáticas en tus películas, o sea, con la práctica, la depresión, el uso, el abuso de fármacos, por decir algo, esta cosa cíclica, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tengo pocas ideas, seguramente, por ejemplo, lo del ruidito del auto, de los guantes mágicos, se repite en dos disparos con la flauta, el doble sonido de la flauta, que también fue muy difícil encontrar ese doble sonido, fue tan difícil como encontrar el ruidito del ventilador de techo, pero sí, no sé, son cosas que se me vuelven a ocurrir y vuelvo a usar como elementos de las escenas, esperando que haya variedad también y que no sea repetición. Es a pesar tuyo esto, no es como que buscas que tu cine tenga estas cosas recurrentes, sino que están ahí cuando empiezas a escribir, es como algo que ocurre a pesar tuyo un poco. creo que sí, creo que uno tiene herramientas limitadas también y que hay que trabajar con las herramientas que uno tiene y reordenarlas, reorganizarlas, cambiarlas de lugar y darles un sentido diferente, ponerlas en juego de otra manera, en vez de un ruido en un auto es un ruido, digamos, el ruido de la flauta es el ruido que hace el personaje mismo, el doble sonido, no sé, es como, no sé, son las cosas que tal vez me obsesionan, no sé si me obsesionan, pero son las cosas que tengo cerca y con los elementos que uso, ¿no? con ustedes, Diego Bainer. Bueno, estoy aquí para responder, me estaba preparando porque después vamos a escuchar algunas versiones de la música, bueno, de esta película y de las otras que trabajamos con Martín. Te preguntaba por la musicalización de esta película. A ver, bueno, recuerdo que fue un proceso súper corto, creo que un mes y medio. Yo pensé que ibas a decir un proceso larguísimo. No, 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 muy, 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 muy concentrado, muy, muy concentrado. Porque hay muchísimas músicas en la película. Es muchísimo, es muchísimo. Bueno, muchísimas discotecas de distintas épocas, la idea un poco era después de ver dónde se desarrollaban las escenas, construir las hipotéticas discotecas que habitaban, la música que habitaba esas discotecas, ¿no? La película ya estaba filmada, entonces estaba como bastante preso en cierto sentido del movimiento, pero fue un trabajo muy lindo. Creo que de esta película contrariamente a lo que suele pasar, no sé si hay mucha música que descarté, porque creo que haber hecho un proceso como muy acotado e intensivo dio mucho foco, mucha claridad al tema. Creo que la gran anécdota dentro del trabajo musical es que bueno, Martín trabaja primordialmente con la música diegética, todo lo que ocurre en escena y intenté convencerlo, poner en la escena de la nieve. Bueno, construí algo para ese momento, pero bueno, creo que los dos sabíamos que esa música viajó a la mezcla, pero que iba a volver. Pero la probamos, la probamos, yo me acuerdo todavía, me acuerdo, la probamos muchas veces, como que hicimos el esfuerzo, pero no. Bueno, no, ahora la voy a poner, no, pero para mí también creo que como escuché en algunos casos fue de las primeras pelis del largometraje que trabajé y bueno, un placer total. Y vamos a ir terminando. No, lo único que quiero decir es que Diego siempre ve las películas en un estado que a mí me da un poco de vergüenza porque son las películas que están como a punto de ser terminadas, pero no. Y siempre tengo miedo cuando digo ve las películas porque les va a parecer un desastre, les va a parecer pésimas, etc. Falta, bueno, falta el toque de postproducción, falta el toque de nada, de terminar el sonido y sobre todo el sonido más que la imagen que hasta que no está todo listo para mí la película no funciona y llevarle la película a un músico en ese momento cuando todos los demás estuvimos involucrados en las minucias del montaje o de la edición de sonido y ya es como que son cosas y vos la agarrás justo en el momento en donde supuestamente está todo ahí pero no hay nada yo siempre siento un abismo y digo con qué cara me va a mirar a Diego y voy un poco avergonzado pero después bueno lo que se ve es totalmente estimulante y sabemos algo un poco mejor bueno ya vamos a ir terminando nada hermoso estar celebrando 20 años de esta película eso pasa solo con las grandes películas así que nada un aplauso gracias por quedarse gracias por estar aquí gracias un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.